100% Azcapotzalco Azcapotzalco La salsa romántica Esta noche en el botanero Oye como dice Así se llama Esta noche con el sello ¿El sello de quién? Toda la razón que apoderaba a tu zona Ya lo sabía Ya lo sabía Ahora ¿Qué sabías era que yo sabía Que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía Que me fingía Una romantizancia Que era mi cama, un cuarto más sin tu vida Tú no sabías Que no sabías ¿Cómo dice? ¿Qué no sabías era que yo sabía Que me engañabas, que era todo mentira Lo que no sabías era que yo sabía Que era mi cama, un cuarto más sin tu vida Que esto que el otro día Que yo sabía Que yo sabía Oye que bonita salsa ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí está para todos los amantes de la salsa romántica Lo que no sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía ¿Cómo se llama? Que su esclava, su eslabón y cadena La que estaba cada vez que quisiera Ese cuerpo esperándote afuera Ya lo sabía Ya lo sabía Lo que no sabía Lo que no sabía Será que yo sabía Que me engañabas Era todo mentira Lo que no sabía Será que yo sabía Oye en Sonidero, Sonido, 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 Sonido Y a Facebook Ya viene vampiro Ya me fingía Cada vez que venía Será mi cama, un cuarto más en tu vida Tú no sabías Que no sabías Esta noche En El Botanero Oye, ¿cómo dice? Lo que tú no sabías Será que yo sabía Están los coros Que me engañabas Esos coros Que era todo mentira Lo que no sabía Y por tu mente corría Será que yo sabía De tus noches vacías Que me engañabas Cada vez que venía Era todo mentira Y me fingías Oye, el sentimiento De la salsa romántica Se vaya agonista la salsa La salsa romántica Ahí viene vampiro Ahí viene mis señores Señores esposos Lo que no sabías Están los coros Que no eres mío Ahí está para la banda De San Antonio, Texas Para todos los solideros ¿De parte de quién? De tu no sabías Era que yo sabía Era que yo Son latino Carlos Lugo Que nos está acompañando Esta noche Queda todo mentira Ahí está para Leticia Y que a mí Mentiros Se va La gente de San Antonio Sonido gaviota La reina del bajo Vamos a mandarle Un saludo A la bandota De Ciudad Nesa Ciudad Nesia Ya presente esta noche Y ahorita